Música Música Me miran apresurado, corrompo para el dorado Hace algunos pendientes, los cuantos y enamorados Se tratarán las mujeres, me gusta ser respetado Y el trato de sus desgastos, me doy el cuerpo en mi rancho Este señor licenciado, y el amigo adorado Yo estoy muy agradecido, porque mi chavo me ama Y estoy a toda su gente, aquí los tengo presentes Lo mismo con Culiacán, donde se sabe tratar A mí me gustan las fiestas, pasan las fiestas Y Culiacán, agua de la cara, la hoja al lado La panabanda, la pesa paga, mi cabillete no le falta nada Si no acompañan los plebes, ha asegurado Pues siempre viene, viene ensillado, hasta y sale Yo estoy alerta, para mi gente, mi licenciado Música Música Música